Ah, estoy grabando. Ya. La almeja todavía está un poquito viva. Y... Al parecer este era un parásito que tenía. Lo estamos registrando para el futuro. Yo creo que se va a regenerar, porque se... ¿Le falta alguna parte? Sí, se le salió la última parte, mira. Pero... Ya vamos a darlo vuelta un poquito. Sí, el pijillo. Ahí se va a mover. Se va a mover dado vuelta. ¿Se ve? Sí. Sí genial. Ya, a ver. Vamos a darlo vuelta entonces. Lo vamos a dejar en otro lugar. Se ve todo, el sistema circulatorio, mira. Tuvo sobre todo. Se ve muy claro en este. Espera, en la actividad 315 De describir la superficie del manto. Ya. Diga adiós. Adiós. Todo. Voy a levantar la lengua para ver lo que tenía abajo. Ok. Están las branquias. Y nada más. Oh, branquias. Las lamelli branquias. Creo que era lamelli branquias. ¿Qué era eso? ¿Eso qué es eso? Podría mostrar todas las partes para que queden en el video. No. Esto es... Es parte de la almeja, parece. No estoy segura de si es parte de la almeja. Es como... Sí, es como con calcio así. Quizás se engulló. Quizás, ¿qué es esto? Preguntémosle a Juan. No le pasa lo mismo que... A las que... Bueno, esta es una almeja linda para diseccionar. No como esta. Esta es... Una fea almeja para diseccionar. Ya. Vámonos. Adiós. Adiós.